...a cada uno de la manera que sea. Bueno, pues ahí está la conversa de Juan Fernández, estos lobos marinos. Lobos de mar. Ahí están con cambios en el grupo. Y con una propuesta diferente este año. ¡Cante, Juan Miguel! 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 Bueno, ahí queda la presentación de lobos. Menos mal que los cuatro, Andrés Sánchez, Ailán Cabrera, Miriam Peralta. En servidor somos de costa. Podemos hablar con propiedad, ¿no? De toda la temática que ronda el mar. Esto es un marinero. He buscado otro que la hace igual de bien. Bueno, y no desmerecen, ¿eh? Otras voces que hemos escuchado en la presentación, ¿eh? No, no, claro que no. Tiene grandes voces esta comparsa. Bueno, pues, a por el paso doble, a ver qué nos cuenta Juan Fernández. ¡Cante, Juan Miguel! Plus, change, Juan Miguel! ¡Cante, Juan Miguel! No era fácil, lo sabía, pero fue tu valentía y tu corazón quien dijo. ¡Delante marinera, va! ¡Delante marinera, que la vida es como el mar! Y conseguiste capear con cada temporada, que a tu vida diaria llegaba, agarraba fuerte al timón por tu tripulación, esa que contigo navegaba y que nunca faltara el pan y la felicidad en ese tubarquito. Mi pequeña mujer con tus cansados pies, de luchar y luchar por tu casa y tu sillón, hoy me permiten esta alegoría, porque esa marinera que les cuento, hay en la barriera. ¡Oh, oh, oh! Muy bien, Andrés Sánchez. Musicalmente es una chulada, el pasor, ¿eh? Más sencillo que las últimas respuestas en cuanto a las piruetas musicales, pero la verdad que ha entrado muy bien y apunta también alto esta comparsa de Juan Fernández, Lobos. Después de la comparsa perfecta, que fue el año pasado, y su última final con el Rey Burlón. Exacto. Lo que tengo en la mano, mi querido ciudadano, pisotea la democracia. Con lo que tengo en la mano, democrático, paisano, probarán su libertad. Con lo que tengo en la mano, el cabrón de Mariano, quiere acojonar la patria. Con lo que tengo en la mano, el cabrón de Mariano, quiere acojonar la patria. Con lo que tengo en la mano, el cabrón de Mariano, quiere acojonar la patria. Aquí a nadie habrá duda, ya nadie podrá reclamar, nunca su dignidad, ni una vez le he robado. Y si por reclamar, mi propia libertad, me vas a multar o meterme en la cárcel. Y si por reclamar, me vas a multar o meterme en la cárcel. y con un canto a la libertad de expresión los derechos de las personas que últimamente están un poco perdiendo el carnaval de tu tierra es también reivindicativo sí es un poco de también no tanto como aquí pero sí es cierto que es un poco más con ironía crítica sobre todo al tema político pero más bien desde la ironía y más volcado en la belleza no quizá un rollo más espectacular más componente el recinto es mucho más grande no sé es como esto pero un poco más a lo bestia digamos hablando de las distancias pero la verdad que esto también tiene su encanto y a mí me gusta particularmente porque es completamente diferente aunque sea carnaval y la gente piense que es igual pero es completamente diferente en la noche y día relativamente entonces por eso decía antes que intento sacarle un poco el jugo a los diferentes a los carnavales pues desde mi posición y desde mi 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 disponibilidad como un índice no muy un día un temporal le rompió la vela a nuestro barquito y nos llevamos perdidos por por lo menos un año y pico y nos quedamos sin comida y sin bebida y ya me daba miedo a pensar que con disimulo alguno venga de noche y me la quiera meter mira que gracia que tiene la mar conmigo al pan la de acá todo el mundo tiraba por un hambre que no vea cuando de repente por estribor salió una sirena era una belleza y se le veía todo que es que nos quedamos hay con cara de bobo y la coyo se que iría al canal y el hijo puta la hizo la voz dime que es lo que te digo que este enamor es el marinero mira que yo tengo un poquito todo lo poquito que tengo te lo doy porque te quiero que contigo mi vertito es el más bonito del mundo entero recuerdo cuando era niño salía del cine siempre flipando en la calle yo me creía burlí y me iba hasta mi casa dando patas y pegando sartos pero como cabelan pa' mi yo me acuerdo cuando vi a karateki y le hice la cruz ya va a mi barrio que vino nuevo y mientras que hoy equilibrio ya me ha viajado una pata a los huevos mira que gracia que tiene la mar conmigo al pan la de acá y ahora de mayo también me sigue pasando veo una película y salgo del cine alucinando con esta teoría que algunos no la creéis ahora que se estrenan 50 sombras de Grey yo voy a estar en la puerta porque al salir con el cabentón de alguna calle dime que es lo que te digo que este enamor es el marinero mira que yo tengo un poquito todo lo poquito que tengo te lo doy porque te quiero que contigo mi vertito es el más bonito del mundo entero yo voy a estar aquí con nosotros pero les despedimos ya porque hoy es su jornada de descanso y merecido después de ese 5 a 0 mañana hay que volver mañana a retomar la semana que va a ser importante la semana que viene se nos antoja fundamental para el devenir de la competición y esperemos salir victoriosos de todos esos partidos fundamentales que tenemos ojalá que así que así sea pues nada muchas gracias por la visita es y que sigáis viendo carnavales en la medida de lo posible no tiene que ser ya sabéis que la tablet ahí os ponéis el canal youtube y sin problema lo veis a la hora que que queremos poner el temporizador de la televisión a las 12 y no nos quedamos enganchados seguro bueno pues a ver si cazamos a lucan ya seguro seguro partido ya le pillamos estamos en ello muchas gracias por la invitación y ha sido un placer gracias gracias a los dos nosotros que nos quedamos aquí con la comparsa de juan fernández vamos ya por el populi después de la simpática tanda de cuple con la sirena y me metía en adobo hoy va de adobo la cosa no por cierto un saludito desde rubén rodríguez a lourdes que está muy lejos de su tierra bueno pues nada saludito que dice que se va a dormir ya pues a dormir yo voy donde el viento me lleve hacerle el amor a la mar la mar solo quiere valiente la sangre caliente de un lobo de mar yo voy donde el viento me lleve en busca de la libertad no importa que llueva o que truene mi vida mi muerte solo está en el mar no importa que llueva o que truene mi vida mi muerte solo está en el mar na 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 da na na Y llevan más de treinta años, con la etiqueta de su trova, robándonos desde un escaño, y los tiraba por la copa. Y se los toma el tiburón, y se los toma el tiburón, y se los toma el tiburón, el tiburón. A los políticos ladrones, que usaron nuestra democracia, para llevarse los millones, de nuestra inocente patria, a los banqueros que avalaron, ese gobierno uniertero, los mismos que desahuciaron, a los más pobres de mi pueblo. Y se los toma el tiburón, que se los toma el tiburón, tiburón. Catalina me regala, cada noche su alegría. Catalina me regala, cada noche su alegría. Con la luz que reflejaba, en el mar de la bahía. Pero con cara de buena, me esperaba soledad. Cada vez que iba la mar, callaba y se volvía loca. Y me mojaba la ropa, cuando se podía llorar. Y a ti, y a ti, y a ti, esperanza mía. Y a ti, y a ti, y a ti, que cada mañana. Me espera siempre a las claritas del día. En cuanto entra el sol, por mi ventana, por mi ventana, por mi ventana. Siento veces que el mar de la vida es tan frío y oscuro y tan solitario. Y allí estoy como el niño, que ya no es tan niño, que descubre que todo depende de sí. Siento veces navegando en mi barco, que mis manos no pueden gobernar las velas. Que mi vida tan solo navega y navega, con el rumbo perdido descubriendo que a mí. Solo, 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 me importas tú. Solo, 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 me importas tú. Siento a veces que el mar de la vida derramaba mi sangre por los siglos y siglos. Y los hijos no saben que cada ruga tuya es una apuñalada en tu alma de arena. Siento a veces que el mar se levanta y te sientes pequeño, una gota, un lamento. Y aquí se acaba el cuento del mar de la vida, descubriendo que apenas soy un marinero que... Solo, solo, me importas tú. Solo, me importas tú. Solo, me importas tú. Mi querido ciudadano, no lo piense compañero. Deja en tierra al mundo entero. Venga conmigo a la mar y disfrúte de la libertad. Y disfrúte de la libertad. Oí cantar a las sirenas en el mar. Pintarle la alegría al corazón. Subir a tu velero camiéntelo. Soñar con que la vida sea un carnaval. Y que vuelva tu cara a la ilusión. Cabao y mi vida para mi pueblo. Pueblo que se muere por el hambre. Y que dejo de ser tan solo un pueblo. Por eso, ciudadano, no se canse. Que llevo la esperanza a mi velero. Mi querido ciudadano, suba pronto a mi velero. Este lobo marinero. Hoy le invita a navegar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. ¡Vamos a la energía,web sale! Favorласa!!! Ya sabrosa que no haga arriba, ¡Gracias! Por favor beniальных ranches Bueno, pues ya ven el abrazo.